Y bueno, pues ya está todo listo para el final. ¿Ya? ¿Se acabaron? Se acabó. ¿Qué es de negro? Qué rápido. Oye, pero buenísima. Qué buena, qué gran éxito. Bueno, toda la gente habla muy bien de esta serie. Y pues no van a creer que les depara el destino a los villanos de la historia. Que viene una segunda parte, ¿cierto? Eso es lo que yo había escuchado. Está sensacional. Toda la acción, el drama, suspenso e intriga de la historia que el público disfrutó recientemente en sus pantallas está por culminar con el gran final de Mujeres de Negro. Este domingo 30 de octubre, la producción encabezada por Carlos Moreno terminará. En lo que se sabe hasta el momento, es la primera temporada de la exitosa serie que tuvo como protagonistas a Mayrin Villanueva, Alejandra Barros y Jimena Herrera. Y creo que se está logrando. Entonces, si Mujeres de Negro continúa en su segunda temporada, va a ser una maravilla porque... Hay historia. Ha dejado muy buena huella. Y hay mucha historia para hacer, ¿no? Todavía con Mujeres de Negro. Una historia sí necesitaba de villanos épicos. Y qué mejor que Arturo Peniche junto a Leticia Calderón para encarnar a Bruno Borghetti e Irene Palazuelos. Una pareja que realizó las más terribles atrocidades, mostró un lado humano y se amó a su manera. Con pasión desbordada llevada a estas escenas. Pero como dicen, el que a hierro mata, a hierro muere. Eso lo recordarán bien Leticia Calderón y Arturo Peniche en los últimos capítulos. Cuando su amorío termine con una traición marcada por balaceras, persecución y muerte. Así que no se pierdan el final de Mujeres de Negro a las 9 de la noche por Las Estrellas y por Televisa Televisión.com. Televisa Espectáculos, Marta Cabañas. No se lo pierdan porque la verdad está espectacular. El capítulo de ayer fue increíble. Oye, sí le dieron, ya lo aventaron al río, al otro detective que es este... Charles Manu con el Alzheimer. Oye, pero lo importante es saber que va a haber otra temporada. Eso me llena de emoción. Sí, está muy bueno. La vamos a esperar con mucho gusto. Y espero en la próxima temporada. Y ahora vamos con Pedro. Y ahora vamos con Pedro. Y ahora vamos con Pedro.